Ya lo venimos hablando cuando se vino desarrollando esta etapa que está ahora terminando y bueno, un poco la planificación iba a volver a unificar el servicio de pediatría que como todos saben, hoy lo tenemos atomizado en tres lugares y queremos volver a unir todo el proceso de atención pediátrica en uno solo inclusive todos los procesos respiratorios y COVID con la mejor tecnología y pensando que esta unidad que está próxima a abrir es la primera unidad construida en el país para COVID específicamente como infraestructura definitiva y es la obra más grande que se está produciendo dentro de la pandemia en lo que es infraestructura fija, porque hemos hecho ampliaciones, hemos hecho módulos pero no en infraestructura fija ni infraestructura COVID con nuevos conceptos de construcción sanitaria que es lo que estamos viendo hoy, yo creo que hoy estamos asistiendo a un momento único que es donde el personal sanitario se pone al lado de infraestructura y arquitectura a diseñar un proyecto de tamaña magnitud y que significa para nosotros la oportunidad de llevar nuestra experiencia hacia la parte técnica y que de esta unión de esfuerzo salga lo mejor yo creo que esta oportunidad el personal de salud la tiene que valorar y la tiene que aprovechar porque estamos construyendo un hospital para muchos años y creo que tenemos que lograr lo que estamos haciendo hoy sentados con los ingenieros, con los arquitectos, con la infraestructura viendo qué es lo que vamos a hacer del hospital regional de Rafael pedido que vamos a darle un calladero entonces vamos a capilar derecho Gracias.